Puede que usted sea alguien que se dedique a un trabajo en donde esté expuesto algún riesgo del cual no está enterado o que tenga alguna enfermedad que esté pasando desapercibida. En el recomendado del día de hoy conoceremos qué medidas de cuidado se deben de tener para cuidar la salud en el campo laboral. Por normatividad todas las empresas amparadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben de establecer en qué condiciones están sus trabajadores. Van a establecer a través de un examen médico que el trabajador va a ingresar en unas condiciones óptimas de salud porque creanlo o no nosotros podemos encontrar trabajadores que presentan enfermedades que en algún momento cuando vayan a laborar el trabajo les puede agravar su condición. Son diferentes las maneras de cuidar la salud de los trabajadores de una empresa, ya sea tomando acciones para contrarrestar los riesgos a los que están expuestos o simplemente teniendo claridad de las condiciones de salud en las que el empleado está. En los exámenes médicos laborales, yo como médico laboral establece a través de unos exámenes como es la audiometría, la valoración visual, el examen de glicemia, colesterol, triglicéridos y su examen médico si ese trabajador es apto para laborar en alturas. Incluso el tema de las intoxicaciones también debe de tenerse en cuenta. Aparte, por ejemplo, digamos ya regional, tenemos el agricultor nuestro, por ejemplo, o en este caso que tenemos ya grandes cultivos de aguacate y todo eso, aquí tenemos un riesgo grande que tenemos el trabajador que está trabajando, cogiendo la cosecha. Entonces ahí hay, por ejemplo, hay enfermedades que se pueden relacionar con las manos. Pero hay otro y es que se hace también el manejo de agroquímicos. Esos agroquímicos pueden generar intoxicaciones. En el trabajo la actividad como tal es preservar, mantener y cuidar al trabajador. Así que ya sabe, ya sean confecciones, construcción, trabajo en el campo, etcétera, en todos usted como trabajador debe de exigir todo aquello que es requisito para la empresa y de esa manera cuidar su salud y por ende el rendimiento en el trabajo.